¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7 de la noche, la hora en que nos reunimos los varones, aquellos que deseamos, al menos queremos estar mejor, queremos una mejor familia. Es muy importante que cada viernes a las 7 acudamos cada uno de nosotros a las 7. Y qué bueno que estás aquí en casa, esta casa que es tuya también, en la que podemos platicar, en la que podemos tener un tiempo de diálogo. Yo espero que estés sano, espero que estés bien, espero también que tu familia lo pueda estar. Y si hay otras mujeres, por ejemplo, que se agreguen a esta plática, son bienvenidas. Creo que el tema no es solamente para varones, todos lo podemos parecer, sobre todo el tema que hoy voy a tratar en este espacio. Vamos a orar para que Dios pueda ayudarnos a transmitirlo de la mejor manera y sobre todo puedas recibirlo en el espíritu para que obres en consecuencia. Cierra los ojos, por favor, acompáñame, por favor. Padre, gracias, Señor, por esta hermosa tarde que nos brindas, bendito Dios. Dios, gracias por este clima hermoso, gracias por la oportunidad de poder dirigirme, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Hermanos que de pronto tienen problemas o aquejan a los mismos que cualquier ser humano, incluyendo a mí, Señor. Señor, pero que a través del descubrir dentro de tu corazón que es tu palabra, bendito Padre, podamos mejorar cada día en nuestras relaciones familiares, Señor. Sobre todo en esta etapa en la que estamos no en una pausa, sino estamos en un será, en un punto en donde podemos reflexionar lo que hemos hecho y mirar el futuro, porque es muy importante, bendito Padre, saber que hay un futuro y debemos preguntarte qué va a suceder de aquí en adelante, cómo tenemos que actuar, mi Dios, qué es lo que va a pasar, pero seguramente aquello que suceda estará en tus manos y será benéfico para cada uno de nosotros. Las cosas ya no serán igual, serán mejor, lo declaro en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Muy bien, mis queridos varones, pues entremos entonces en materia y el día de hoy el tema es, si quieres apuntarlo, si tienes por ahí una libreta, una pluma, un lápiz y sobre todo tu Biblia, la infección que daña a la familia, la infección que daña a la familia. La mayoría de las familias propagan una infección muy, muy peligrosa, pero que sin embargo no tienen idea de lo destructivo que esta puede ser. Ha habido plagas de sarampión, ha habido plagas de fiebre, la fiebre española famosa, y ya siglos atrás la peste bubónica, en fin, pandemias de muchas características, pero cada una de esas características o cada una más bien de esas pandemias han pasado y la humanidad continúa. Yo personalmente no creo que este sea el fin de la humanidad. Sí tenemos que pensar de manera diferente y actuar en consecuencia de manera distinta, hacer las cosas de manera distinta para lograr los objetivos que nos hemos planteado y quizás cambiar los objetivos que nos habíamos planteado por otros de una realidad totalmente diferente. Es probable que tú, mi estimado varón, en este caso, seas portador justamente de esta infección y quizás ni siquiera seamos conscientes de que la portamos. Sin embargo, aunque nosotros no la vemos, aunque nosotros no la percibamos, otros sí la perciben en cada uno de nosotros y sobre todo los más cercanos, que son la esposa y los hijos. Esta condición conduce, esta condición de infección, conduce justamente a la muerte, a la muerte espiritual, pero también a la muerte emocional. Cuando de pronto sentimos que estamos en una debacle, que estamos a la baja, que no vamos a sobrevivir a todo esto que está sucediendo. Y este problema comienza desde el interior de cada uno de nosotros hacia afuera. Esta muerte es totalmente categórica para cada uno de nosotros. Daña los órganos, daña el corazón, daña la mente, daña todos los órganos vitales y sobre todo, lo repito, daña nuestras relaciones, nuestras relaciones cercanas. Y creo que la primera relación que daña, evidentemente, de ahí se deriva el daño hacia las demás, es la relación con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay desesperación, hay inconformidad, creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios no nos bendice, pero eso justamente es una mentira. Dios está atento a nuestra necesidad y sobre todo para que Dios nos pueda escuchar, necesitamos andar en santidad, un arrepentimiento constante de cada una de las equivocaciones, de cada uno de los pecados que podemos tener, cada uno, repito, de nosotros. Muy bien, ¿y cómo identificar esta infección? Y los pagos para obtener justamente la sanidad. Ahorita vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo de manera puntual. ¿Cuál es esa infección que los daña, como he mencionado hace un momento? Siendo serio en mi comentario, hay familias que ahora mismo, en este instante, en el lapso, en el periodo en que estamos hablando, en que estamos platicando tú y yo, están sufriendo esta infección y se está agravando la familia, y se está agravando el hombre en el caso del que estamos hablando. Mientras aprendemos de esto, están siendo afectadas las familias, los hijos, los amigos. Aún generaciones pueden ser exterminadas por parte de esta infección, si no tenemos una intervención totalmente divina de parte de Dios, y nosotros, utilizando nuestra voluntad, la hacemos de lado. He conocido personas que han perdido riñones, que han tenido problemas cardíacos por esta infección. He conocido personas que no se levantan de todo esto, porque vienen justamente con esta infección y no saben cómo llegar a buen puerto, a la sanidad de todo esto. Y este problema, déjame decirte, lo conocemos tan fácilmente, porque se llama el enojo. Sí, la infección es el enojo, justamente. ¿Qué le provoca? ¿Qué lo provoca? ¿Qué produce? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Y cómo atacarla? ¿Por qué? Porque justamente eso rompe nuestras relaciones. ¿De dónde se deriva? Como acabo de preguntar en su momento, ¿de dónde se deriva este enojo? Esta enfermedad ciega el entendimiento para que puedan detectar los síntomas. Es decir, no nos percatamos de ello cuando estamos enojados. Podemos ver resultados, podemos ver consecuencias del enojo, pero no vemos la raíz y no sabemos cómo atacarla. Y así vamos por la vida, enojados por insatisfacciones, por frustraciones, por expectativas no cumplidas, por rechazo, porque desde niños fuimos rechazados, porque desde niños no se nos dio lo que nosotros creíamos que merecíamos, porque tal vez incluso dentro de la propia iglesia la gente no nos da lo que nosotros creemos merecer, porque creemos que somos el centro del universo y que nos tienen que ayudar en todo aquello que nosotros deseamos. Pero déjame decirte algo, evidentemente, una iglesia se conforma, un grupo se conforma, para que haga una sinergia, una especie de sinergia, una suma de esfuerzos, una suma de voluntades en donde todos participamos. Porque si de pronto cada uno de nosotros quiere ser solo espectador y consumidor, nunca vamos a consumir o nunca vamos a estar mirando aquello que nos agrada totalmente. Siempre va a haber algo que nos falte, algo que podamos criticar. Luego entonces nos sentimos solos, no nos sentimos atendidos y ahí vienen justamente los problemas. El cristiano está hecho justamente para dar. Por eso el Señor nos legó la palabra, nos dijo puntualmente cómo estamos hechos, para qué estamos hechos y cómo lo podemos hacer. Pero si nosotros permanecemos impávidos, inertes, no participamos del trabajo ministerial, no participamos del trabajo del cual Dios nos ha encomendado. Entonces dejamos de formar parte de este equipo de trabajo, de este cuerpo de trabajo, de esta iglesia. Y entonces viene la crítica para aquellos que realmente trabajan o para aquellos que realmente participan. He conocido tanta gente que se queja de lo que no tuvo. Y bueno, yo creo que debió tener su problemática, su emoción contraria, su tristeza o su dolor cuando en su momento no obtuvimos lo que desedábamos tener. Llámese algo material, llámese atención, llámese cariño, llámese afecto. Es normal. Sin embargo, uno va creciendo. Cuando tú y yo éramos niños, cuando tú y yo teníamos dos años, año y medio, comíamos papilla. Te acordé de haber platicado mami o tu abuela. Pero conforme pasaron los meses, conforme pasaron los años, tú y yo comenzamos a comer cosas mucho más sólidas. Y es el tiempo, ahora que somos adultos, algunos somos viejos, de consumir cuestiones sólidas, de tener cuestiones maduras en la mente y no enojarnos por aquello que no tenemos. Y ese enojo, ese virus del que estoy hablando es fatal porque mata nuestras aspiraciones, mata nuestra fe y mata nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, la frustración. ¿Qué es la frustración? Es un sentimiento que se genera en una persona cuando no puede satisfacer un deseo planeado. Y muchos de nosotros tenemos muchos deseos que hemos planeado. Deseos válidos, deseos totalmente legítimos, pero cuando no se dan por X o Z circunstancia, viene una frustración y comenzamos a pensar que no lo vamos a poder lograr jamás, que no valemos, que nadie nos toma en cuenta. La desilusión, el corazón roto. Sí, si nuestro corazón fue roto desde que éramos niños o adolescentes y no sabemos acercarnos a Dios para que salen nuestras emociones con el poder del Espíritu Santo, entonces siempre estaremos pensando que los demás no nos aman y que nosotros merecemos ser amados. Voy a decir algo, tienes razón, merecemos ser amados, cuidados, protegidos, provistos, pero por el Señor, no por las personas. Cada una de las personas desea ser atendida, cada una de las personas y estoy hablando para comenzar desde el interior de nuestra familia. Todos demandamos cariño, todos demandamos amor, todos demandamos afecto, pero si todos tenemos en la mente la demanda de todo esto, ¿quién lo va a dar? Alguna vez me acuerdo que me dijeron ayer en la hacienda, es que aquí no va, es que aquí no hay amor y le dije, fíjate que sí, porque el poco que alguien aporta, todo se lo lleva, por eso no encuentras amor. en lugar de venir a buscar amor, venir a buscar atención, ven a nadie a ofrecer atención y esta es una parte muy importante, dentro del hogar, dentro del matrimonio, uno está para dar amor, para dar afecto, para dar comprensión, para otorgar un perdón, un perdón de manera constante. Oiga, pastor, pero ya perdoné una vez, ya perdoné tres veces y como decimos con el que al 20, se pasan, pues sí, tú y yo nos hemos pasado, habrá que preguntarle a Dios, Señor, cuántas veces, no al año, no a la semana, cuántas veces al día tienes que perdonarme y lo haces, y lo haces con amor, y lo haces gustoso. Bueno, tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, los atributos que Dios tiene, debemos desarrollarlo en nosotros y justamente el perdón de manera constante, la tolerancia debe estar en cada uno de nosotros. Por eso son los problemas del hogar, por ello son, porque hay enojo, por cuestiones no satisfechas. La crítica, la crítica hacia la familia, hacia la esposa, por ejemplo, es una deshonra. la honra tiene que ver con la exactación de los valores y las cualidades de tu mujer y de tus hijos. Pero esa, valores, nos toca a nosotros, nos toca a los hombres cuya esencia es la misma esencia de fortaleza que la del mismo Señor Jesucristo para soportar la agresión, la agresividad y soportar todo. Quisiéramos un mundo feliz, no lo hay, en el mundo tendréis aflicciones, pero de aquí yo he vencido al mundo y como lo ha vencido el Señor, a través de su palabra, a través de decirnos justamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos conducirnos. Así que tenemos todos los argumentos, tenemos todas las armas, pero creo que muy pocas veces las utilizamos. Me imagino a alguien y perdón por el ejemplo tan simplón, alguien que porta un arma y de pronto es asaltado y permite que lo asalten, no hace nada, se espanta, se paraliza y sufre. y el arma para qué la querías para defenderte. Bueno, esta defensa es de otro estilo, esta defensa es de otro reino, de otro gobierno, el gobierno celestial y es justamente el perdón, el amor, la comprensión y otros tantos aspectos de los cuales la palabra nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis. que más quisiera mis queridos varones, que más quisiera que esta palabra esté llena del Espíritu Santo para que penetre tu Espíritu, para que tú la creas y entonces obres conforme a ella. quizá recuerdes una serie de televisión en donde había un hombre que cada vez que se enojaba se ponía verde, le empezaban a crecer los músculos, se le empezaba a deformar la cara y tomaba ese color verde. Sí, quizá te acuerdes una serie de televisión que se llamaba Hulk. Tal vez él no notaba ese cambio pero los demás sí lo notaban. ¿Te acuerdas? Pues a veces hay un Hulk dentro de la propia familia que comienza a gritarse, comienza a enojarse. Yo he visto amigos, conocidos que de pronto el simple hecho de estar molestos por la actitud de alguien, por una palabra fuera de lugar, empiezan a poner un rectus de seriedad, ¿verdad? se ponen tensos. Ahora, esto solamente refleja lo que está pasando en los órganos vitales de nuestro cuerpo. Imagínate un corazón, el corazón de una persona que está enojada, el cerebro de una persona que está enojada, el riñón de una persona que está enojada, el hígado de una persona que está enojada y solamente en ese momento de aquellas personas que permanecen enojadas por tanto tiempo y que su conducta tiene que ver o está derivada justamente del enojo, de la insatisfacción, de pensar que solamente él o ella merecen todo y de pensar que solamente él o ella son perfectos, pensar que solo ellos han entendido la palabra de Dios y los demás son una bola de tontos que no la entienden y no es así, por desgracia no es así, quisiéramos que el enojo pudiera ser detectado en todas sus formas y así poder ser libre de esta fealdad pero a veces no lo identificamos, por eso tenía algunos puntos que pueden detonar justamente todo esto, paradójicamente tenemos que darle toda la importancia que merece tan singular infección, sí, podemos sentarnos, podemos comenzar sobre todo en este tiempo de espacio de 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 meditación de reflexión y decir realmente quien soy delante de Jesús mi parámetro es la ley como lo hemos visto en esta en esta semana en nuestros emocionales la ley es mi parámetro es quien me muestra si estoy equivocado o estoy haciendo todo de manera correcta y de pronto tomar tomar justamente las acciones que debamos tomar para corregir todo todo esto porque repito el enojo primeramente te daña a ti y daña todo tu entorno primero te daña a ti no te permite visualizar aún las bendiciones que Dios ya te ha otorgado porque tu enfoque está en una supuesta lastimadura en una supuesta infección que alguien te provocó si alguien en verdad te provocó una molestia si alguien te provocó un problema corre y perdónalo corre y abrázalo corre y ámalo amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas amarás a tu prójimo como activismo es decir el ser humano está hecho para amar he conocido personas en consejería incluso no es esto yo no puedo amar pastor nunca fui enseñado a amar no estoy hablando de romanticismo estoy hablando simplemente de aceptación de afecto por las personas de reconocer quienes son las personas acercarte y brindarles un tiempo de plática de conversación para poder conocerlas para poder entenderlas no para establecer tu criterio yo sé que tú eres muy inteligente yo sé que tú sabes muchas cosas que otros no sabemos pero justamente Dios te ha dado el talento del conocimiento o de la sabiduría cualquiera que sea el grado de ella para que ministres para que nos enseñes aquellos que no la sabemos y cuando uno enseña tiene que imperar la paciencia para el cambio no te estreses no te molestes si alguien no aprende en el caso de tus hijos ya te había dicho varias veces pues díselo de manera diferente quizás no se lo dijiste de la manera correcta o en el lugar correcto quizás te enojaste porque tu jefe te sorprendió no trabajando de la manera adecuada quizás te enojaste porque no lograste el objetivo del año el objetivo del mes pero lejos de enojarte que te nubla que se pone una deja de desde el punto de vista neurológico y eso y eso lo dice una doctora justamente americana alguna vez que leí un artículo hizo una pequeña un pequeño escaneo una tomografía y se y se vio como cuando estaba enojado el cerebro se llenaba de una pequeña nube que no permitía visualizar totalmente el cerebro esto es real esto es científico cada vez que hay un enojo en cada uno de nosotros una irritabilidad para decir un sinónimo de enojo en cada uno de nosotros hay una nube que cubre nuestro entendimiento que cubre nuestra inteligencia y entonces nos cegamos por ello se desprenden palabras que nunca pensamos decir palabras que nos llenamos de ellas aparentemente las escondimos las guardamos pero cuando nos irritamos nos volvemos tan inconscientes que estas sin desearlo salen se sueltan y podemos lastimar a la gente y podemos matarla desde el punto de vista emocional y esa gente en primer lugar son tus hijos y es tu esposa ah porque debemos erradicar esta infección de nuestro corazón porque podemos infectar a las siguientes generaciones también en mi poca experiencia he visto como los hijos de gente que se irrita de gente que se enoja de personas que son orgullosas los hijos sufren justamente todo esto y de pronto dices que yo no quiero ser así de verdad han llegado a mi oficina es que yo no quiero hablar así yo no quiero sentir esto pero no sé cómo ellos fueron infectados pero gracias a Dios no es una vacuna lo que los va a curar es un ponerse de rodillas delante de Dios arrepentirse hacer memoria de esos momentos de retabilidad de perdonar a quienes les han lastimado y de pronto seguir hacia adelante no quedarse estancados en la lastimadura y muchos muchos de pronto les preguntas ¿cuándo fue que te lastimaron? ¿hace un mes? ¿hace un año? no pasó cuando tenía 12 años y estás hablando de una persona de más de 60 y yo digo de verdad lo digo con todo respeto ¿cómo puede vivir una persona con estos recuerdos durante tantos años? estoy hablando ahorita de unos 48 45 pero simplemente 10 años 15 años 5 años una semana ¿cómo podemos respirar? ¿cómo podemos mirar el sol el día hermoso el día nublado y gozarnos en ello si no hemos perdonado si seguimos viviendo de recuerdos que nos afectaron y que nos siguen dañando es buen tiempo para tomar una decisión y para dejar todo atrás y recomenzar de nuevo y déjame decirte hay algo mejor de lo que hasta hoy has vivido te falta mucho por vivir y lo mejor está por venir siempre y cuando estemos pelados a la vida a la fuente de vida al Señor Jesucristo aun cuando el enojo es natural porque justamente el enojarnos es totalmente natural pero dice la escritura airados pero no pequéis lo digo como hablamos terrenalmente enójate fastidiate llénate de irritabilidad pero que ello no te llegue al pecado sé pronto justamente pronto para la ira pero también pronto para perdonar porque es natural que nos enojemos es totalmente natural no estoy hablando ese no es el tema específico de esta conversación de esta plática que seas totalmente perfecto es bueno aspirar a ello pero es muy difícil lograrlo pero entre más cercanos estemos al poder del Espíritu Santo el ayudador nos podrá permitir subsistir de manera correcta enójate pero no guardes tu enojo irrítate pero no lastimes a la gente no respondas por eso es tan importante que cuando tú estés sumido sumergido en un problema en una duda en un enojo o aún en la parte contraria en lo antagónico en una en una inspiración en un gusto en un gozo en una pasión no tomes decisiones no hables de lo que te está pasando hasta que no tengas un tiempo de reposo un tiempo de reflexión un tiempo de análisis y de calificación para saber si puedes o no expresar lo que hay en tu corazón en ese momento siempre es importante no hablar no hablar por emoción muchos quizás pudimos pensar en casarnos porque había pasión pero esa pasión de pronto se fue ah pero no estoy dando no estoy dando un boleto de salida no tú y yo nos comprometimos hasta la muerte y debemos permanecer buscando alternativas buscando la manera de volver a relacionarnos de manera adecuada sin tratar de cambiar a las personas porque también cuando las personas no cambian después de que nosotros supuestamente sabios les dijimos que debían cambiar entonces nos provoca el enojo nos provoca la ira aún dentro del propio matrimonio es que ya te dije lo que tenías que hacer pues es que no te lo entendí ¿cómo no me lo vas a entender? pues no te lo entendió así de simple no le busques no le busques más recovecos al asunto estamos diseñados y esto por parte de Dios estamos diseñados para dar cabida a esta emoción a la emoción del amor del afeto podemos hacer por largos periodos por largos periodos algunos dicen largos periodos de tiempo todos los periodos son de tiempo entonces es por un largo periodo que Dios nos ha concedido ser amorosos con los demás ser atentos con los demás escuché una expresión en una película anoche o antenoche me parece ser gentil esa expresión como se nos ha olvidado la gentileza la amabilidad de dar un lugar de aceptar a las personas de entenderlas de escucharlas de tener tiempo para oír lo que quieren decir esto es muy importante pero esto comienza desde el interior de cada uno de nosotros el apóstol Pablo nos dice si se enojan no pequen no dejen que el sol se ponga sobre el enojo es decir si ya te enojaste hoy no permitas que mañana al salir el sol permanezca ese enojo ponte cuentas de inmediato porque esa infección crece porque esa infección nos daña y no hay tapabocas que lo pueda curar aunque si podemos taparnos la boca cerrándola no necesariamente con un instrumento externo sino nosotros primeramente con un instrumento que es la boca interno quedarnos callados limpiar el corazón limpiar el corazón soltar la ofensa soltar la amargura para eso la cruz para eso el Señor Jesucristo murió en la cruz para llevar nuestros pecados y para que ahora nosotros vayamos a la cruz muramos ahí en la cruz y digamos esto lo dejo esto no me pertenece esto es algo que fue adquirido yo lo nací así es algo que fue adquirido me fue impregnado en un momento de debilidad en un momento en que no el Espíritu Santo no estaba no estaba funcionando dentro de mí porque el Espíritu Santo no se va el Espíritu Santo está en ti lo contristas en alguna medida puedes manejarlo dentro de ti y no le permites sobrar en consecuencia pero el Espíritu Santo y su poder ahí están en tu corazón ahora mismo el Espíritu Santo yo declaro que te está inquietando en esta área porque no conozco a una persona que no se enoje no conozco a una persona que no se irrite que no se inconforme con la situación que vive o con la situación que ha dejado de vivir y la expectativa negativa de un futuro negro u oscuro que pretende que va a vivir tú y yo tomados de la mano del Espíritu Santo en oración a Cristo a Jesús el Señor nuestro Padre nuestro Dios obrará para que tú y yo nos despojemos de todo pensamiento de todo mal nos quitemos algo que no nos pertenece y yo declaro que el enojo no es algo que te pertenezca no tiene derecho de autor o tal vez el autor del enojo justamente es Satanás ¿por qué te metes con cosas que tienen derecho de autor? copyright vamos a decirlo de esa manera el enojo no te pertenece a ti a ti lo que te pertenece es el amor Dios te dio una patente para que tú puedas utilizar el amor que le ha vertido sobre cada uno de nosotros lo digo de esta manera para que podamos entenderlo cada uno de nosotros incluyéndome a mí luego entonces el enojo no te pertenece el propio enojo puede ser la causal o puede ser el problema para que tú te hayas alejado del Señor el enojo puede ser justamente la raíz de por qué a veces no entendemos la palabra de por qué no nos gusta orar porque nuestro enfoque porque nuestro corazón está sumido en enojo y no penetra su palabra y el Espíritu Santo no puede hacerlo ahora porque tú no se lo permites porque tu voluntad es férrea porque tu voluntad es aguda y tú dices ah ¿cómo va a ser eso? yo puedo vivir con esto yo puedo liar fácilmente con ello seguro que ya contaminaste a tus hijos y contaminaste a tu esposa pero hoy es el día hoy es el día en donde justamente con una palabra con una expresión nacida desde el fondo de nuestro corazón y con sinceridad que es perdón el perdón podemos erradicar esta infección de nuestro corazón y del corazón de nuestra familia yo te insto yo te animo varón a cambiar nuestra familia a cambiar nuestra sociedad a cambiar a nuestra iglesia para que otros como abeja al panal miren el amor de Cristo dentro de la iglesia ¿por qué? porque todos lo llevamos todos aportamos todos sumamos no restamos no nos llevamos ¿estás conmigo? yo espero que sí cuando podemos producir el nivel de enojo contra algo contra alguien no nacemos por el bien del otro es decir cuando tratamos de controlar el enojo cuando tratamos de no enojarnos y mostrar un disgusto no necesariamente y en principio lo hacemos para no afectar al otro lo hacemos primeramente para no afectarnos a nosotros porque si alguien viene y me dice que otro está enojado conmigo yo podría decir simplemente ese es su problema yo no tengo ningún problema pero cada vez que que tú ves a la persona que que te hizo enojar porque no porque tú no la has perdonado tu hígado comienza a dañarse tus riñones comienzan a afectarse y hay muchos que por un enojo y tú lo has visto en una serie de películas y aún en la realidad que cuando uno tiene un coraje un enojo fuerte por algo viene un paro cardíaco viene un problema en el corazón la sangre no se irriga de la manera correcta no llega al cerebro por eso cuando estamos enojados solamente estamos pensando en la venganza solamente estamos pensando en nosotros por qué me dañó por qué me afectó porque la sangre no está ocurriendo de manera adecuada en el cerebro y entonces no estamos pensando de la manera adecuada hay oscurantismo hay algo oscuro hay esa nube de la que hablé hace un momento por eso es tan dañino el enojo y tenemos repito que erradicar el enojo si de pronto solamente esta frase te quedara de esto que estamos hablando erradicar el enojo estamos del otro lado todas las demás palabras son la envoltura son el moño de presentación pero el centro de todo esto es erradicar el enojo el honrar a otros el estar pensando en cómo honrar a otros nos da la oportunidad de no acercarnos al enojo de no pensar en el enojo de estar inmunes justamente al enojo el decir Juanito Pérez es de tal manera porque careció de esto cuando era niño tiene este problema porque quizás en su familia no lo entiende porque esto porque lo otro tratar de es mejor entender a los demás que pedir que los demás nos puedan entender a cada uno de nosotros pues quienes somos una botella de agua en el desierto no somos como todos somos consentidos del señor evidentemente y por eso nos da su palabra por eso nos habla al oído cuando tenemos tiempo y nos acercamos nos acercamos a él desde entonces la honra el honrar a los demás y repito lo que es la honra es mirar y exaltar las cualidades de los demás no estar mirando sus defectos las cualidades porque todos alguna cualidad por muy gran por muy pequeña que ésta sea está en cada uno de nosotros eso es honrar y debemos mantenernos honrando a los demás nosotros y a otros los más libres lo más lo más lejos del enojo posible cada vez que ahorras a tu mujer estás menos expuesto a enojarte con ella es que no hizo lo que le pediste no pero hizo otras cosas eso no era lo más importante lo más importante está conmigo lo más importante es que está ayudándome a criar a mis hijos está ayudándome a desbordar a administrar a mi casa es que no la administra pero tiene otras cualidades y te voy a decir cuál es la primera cualidad espero que te ríes te tolera qué cualidad vive tu mujer te tolera te soporta vive contigo te prepara de comer te lava la ropa y eso estoy hablando de cuestiones que tú puedes hacer pero te es fiel no pero una vez una vez me avergonzó cualquiera comete errores enséñale con tu conducta no con tus palabras enséñale lo que a ti te da te da gusto pero con tus palabras no creo que haya persona que no pueda entender y cambiar las cosas cuando primeramente tú has cambiado estamos diseñados para vivir sin enojo quien te dijo que el enojo era parte de nosotros como lo dije en ese momento poner a otros nos motiva a mantenernos decía hace un momento a nosotros mismos y a otros lo más libres del enojo posible Jesús nos dijo que el propósito de vida era amar Mateo 22 37 hasta el 39 tú lo puedes ver y con quien comienza con la familia es decir con tu cónyuge Efesios 5 25 dice que amarás a tu esposa como Cristo ama a la iglesia yo creo que esa es una buena referencia ponte a pensar como somos la iglesia con Cristo como hemos respondido a Cristo a esa gran salvación le hemos respondido como él esperaba que nos respondiéramos seguimos fallando y él antes de mirar el resultado de lo que vino a predicar murió por nosotros antes de mirar el resultado porque Jesús era es un hombre un Dios de fe que sabía que tú y yo sabía que tú y yo a través del Evangelio íbamos a nacer de nuevo y vamos a vivir de una manera diferente ya cada uno de nosotros toma la decisión de sí hacerlo o dejar de hacerlo pero es importante el cambio la transformación y el enojo es justamente una parte de dejar el viejo hombre airados pero no peguéis efeo 5 digo pero 4 26 airados pero no peguéis mis amados estamos por terminar yo deseo que hagamos una una breve reflexión podamos cerrar los ojos por un momento y meditar yo voy a orar y yo quiero que tú medites no quiero que repitas no es la idea lo que yo estoy orando sino que te sirva de un tiempo de meditación de abandono de de todo el trabajo de todo lo tenso de todo el estrés que puedas tener por la economía por la enfermedad por todo aquello que nos afecta cierra los ojos yo voy a orar y lo voy a pedir al Espíritu Santo que nos ayude que nos revele donde está el problema de nuestro enojo y porque nos irritamos sobre todo en esta época de confinamiento que es cuando justamente tenemos que aprovechar el tiempo para amar para amar y si queda tiempo amar Señor Padre Eterno yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos dé la gracia de entender de reflexionar de visualizar donde nace nuestro enojo y echarlo fuera erradicarlo queremos una limpieza total de nuestro espíritu en este caso hablamos hoy de la ira de lo que nos provoca la ira de lo que nos provoca hablar palabras que dañan que afectan a los demás Señor danos la gracia de ser tolerantes danos la gracia Señor de ser de ser cautelosos de ser pacientes bendito Dios no solamente con la familia sino en la familia es nuestra mayor prueba de vencer todos estos obstáculos para que entonces en la sociedad en el trabajo en la escuela podamos lograrlo mi Dios oro Señor porque tu Espíritu Santo el Espíritu que nos has dejado para ser nuestro ayudador nuestro apoyador que nos ayude a entender y discernir todo aquello que nos afecta esté sobre nosotros y actúe actúe de la mejor manera yo declaro que ahora mismo el Espíritu Santo comienza a inquietarte para bien no te inquieta para mal ni te condena simplemente te avisora como cualquier atalaya que está en las murallas de un castillo cuando es cuando viene el peligro y el peligro se llama el enojo el peligro el enemigo no es la familia no es el jefe no es la escuela no es el maestro no es la sociedad el peligro el peligro es Satanás a través del enojo y en esta hora lo echamos fuera y llevamos todo nuestro enojo toda nuestra insatisfacción toda nuestra ira a los pies de la cruz ahí lo depositamos ahí en ese en ese espacio es el lugar donde el enojo debe estar y ahora señor yo declaro y declara tú conmigo me limpio del enojo me limpio de la ira me limpio de la molestia que me pueden provocar ciertas acciones externas y pido que tu Espíritu Santo sea quien me envolvee el Espíritu Santo sea quien me recuerde como fui hecho de la manera en que es mi Señor de la manera en que se ejemplificó el Señor Jesucristo haciendo lo que decía la palabra gracias Padre gracias Señor por cambiarme gracias por darme fortaleza y gracias por convencerme de tu palabra gracias te doy en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén varones un privilegio haberme comunicado con ustedes que Dios te bendiga nos vemos dentro de 15 días hasta luego que Dios te bendiga y que Dios te bendiga